y esto va a requerir una serie de situaciones, primero con los señores, con la señora porque es una tremenda irresponsabilidad de alguien que tenía todo esto y no es certificado médico, no es certificado médico Arnoldo Vince recibió un certificado médico no, hace una hora llamó, ¿quién te llamó? a mí me llamó Rubén Penayo Rubén Penayo, no lo recuerdo yo hablé con un Walter hace poco y le dije ¿qué significa esto de burlarte de la prensa, de los obreros, de los que trabajan? si tuviste todo ese tiempo dice que los consultores, su anillo a las diez y media más o menos de la mañana imagínense la irresponsabilidad dice que no va a venir al panel yo les pido disculpas a ustedes, les digo realmente porque si ese potencial que está ahí cae en manos de este señor irresponsable y voy a decir irresponsable, lamento muchísimo porque en una oportunidad o dos dije dije que voy a votar por Fernando Lugo porque quiero el cambio pero poco a poco me fui dando cuenta de muchas cosas de todas las mentiras, de su falta de madurez su desequilibrio porque Fernando Lugo, yo no sé si te das cuenta de que acá hay más de cinco mil personas, mucho más trabajando detrás de este debate a vos no te costaba absolutamente nada decidirte hace dos o tres días y decir yo no voy a ir no le molestaba a Blanca o le decía Blanca vas a asistir igual al general, a Pedro Fadul él no puede ser tan irresponsable o en todo caso no sé, no quiero decir miedoso porque dice que tenía miedo que posiblemente le destrocen eso fue lo que me dijo uno de ellos ¿que le destrocen en qué? en las realidades, en las verdades y cuando le escuchaba a Pedro este, hablar de lo que un cura le había dicho, un obispo este, hace unos días Jorge Torres de última hora me dijo de rabia en Dutí que le dijo a un obispo yo no sé si el 100% de lo que se le dice a Fernando Lugo es cierto pero el 99% es cierto ¿y qué? lo dijo un obispo, ¿eh? y a mí Fernando Lugo en mi escritorio sentado hace unos días hablábamos y me hablaba justamente de este obispo y de dos obispos más que no lo querían o no le tenían simpatía Fernando Lugo es gravísimo lo que estás haciendo yo no quiero delante de los colegas la prensa extranjera Arnoldo Vins, pobrecito creo que vos, general, avisaste con tiempo 15 días por nota y a él le mandó un certificado al querido Arnoldo Vins de TV2 certificado médico ¿y qué certificado? un certificado ¿de qué, Hugo? ¿de qué puede ser certificado de Lugo para no asistir a este debate? porque le van a destrozar de cobardía yo no encuentro otra respuesta un certificado de cobardía o de traición yo no sé cómo un presidente que pretende ser presidente va a tomar estas decisiones el día que esté con la lapicera en la mano no sé, Fernando si querés venir te vamos a esperar todavía nosotros vamos a empezar el panel pero este cuando la vez pasada alguien dijo que no se fue al programa de de Arnoldo Vins Hugo se molestó mucho te acordás que dijiste es inconcebible nunca creí que nos pasaría a nosotros también y nos pasó ¿tienen problema ustedes en en hacer el programa? díganme con toda sinceridad porque es una estafa yo considero Fernando Lugo sos un estafador sos un estafador de de audiencia un estafador de anunciantes de trabajadores de gente porque la única cosa que te digo es que evidentemente sos un estafador mentís cuando decía que mintió a la iglesia que mintió al Vaticano siempre yo decía no es así no es así yo tengo mi duda no es así pero si una hora antes del debate hace todo lo que está haciendo no sé lo que nos puede esperar como país y y es posible que la votación que la gente lo vote más ahora todavía es posible que la que todavía la gente piense que diga cadamba que valiente el tipo se cagó en todo esto periodista es posible es posible que la gente todavía se animan a querer decir algo antes de ir a la primera pausa o levantamos y nos vamos y hablamos de otra cosa o enfocamos lo que el país necesita ¿quién habla primero? enfoquemos lo que el país necesita Pedro hablemos de lo que el país necesita bueno estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo creo que la ciudadanía tiene derecho a ir conociendo cada vez más nuestro pensamiento las posiciones que tenemos y las ideas de lo que vamos a hacer con el país el debate es importante es esclarecedor ayuda a que la audiencia vaya ilustrándose y es muy importante para la salud de nuestra democracia ¿qué decías Pedro? ¿qué vamos a tocar y qué quieres tocar hoy? yo creo que la introducción que hicieron es bastante buena es el material que prepararon en donde nos hablaban del Paraguay y las oportunidades y las bellezas y las maravillas que tenemos y cómo nos podemos explicar que con tantas maravillas y bellezas tengamos los resultados que tenemos ¿por qué? ¿por qué? yo creo que es porque entre otras cosas no hemos descubierto que hoy en día la riqueza de los pueblos no radica en sus recursos materiales o naturales no más sino en sus recursos humanos y sociales todo lo de Fernando Lugo lamento por la ciudadanía por la ciudadanía que le sigue ¿verdad? y que ha esperado un diálogo un debate como queramos llamarlo un panel pero una exposición del pensamiento de los candidatos por eso lamento pero pasando de tema para no seguir lamentando porque tenemos que mirar el futuro yo creo que es muy importante que nos afirmemos en la comprensión de quienes somos de donde venimos y hacia donde vamos porque esa comprensión es clave para poder entender qué tenemos que hacer para avanzar porque muchas veces hay explicaciones muy simplistas de los problemas que tenemos y como paraguayos muchas veces queremos cuando hay un problema encontrar un culpable no más porque entonces todo el mundo nos quedamos tranquilos porque ya se encontró el culpable pues del problema y en nuestro comportamiento colectivo como sociedad necesitamos realmente recuperar ese comunitarismo generoso que está en las bases de la formación de nuestra sociedad y que un poco está hoy opacado por el individualismo el consumismo una sociedad en crisis donde hay un problema de valores pero nosotros somos capaces los paraguayos somos capaces tenemos que mejorar nuestra autoestima parece que tenemos una baja autoestima y eso nos viene de los años de subordinación y dependencia de regímenes autoritarios eso se refleja en cualquier relación humana un maestro autoritario genera alumnos dependientes y poco creativos un maestro que promueve que el alumno se equivoque es otra la respuesta eso nos pasa un poco como país porque parece que eso es lo que cuando salimos de nuestro país y nos vamos afuera nuestro complejo de inferioridad se revela y dice caramba estos creen que yo soy porque soy paraguayo no voy a poder voy a demostrarles que puedo y trabajamos los paraguayos salimos de nuestra nación somos laboriosos honestos nos dedicamos al trabajo la mejor comunidad de inmigrantes en cualquier país es la de los paraguayos reconocidos por su laboriosidad por su talento ¿por qué cuando cruzamos la frontera nos ponemos el cinturón y nos tiramos la basura en la calle y cuando pasamos a Ciudad del Este volvemos a tirar la basura en la calle? nosotros podemos cambiar ese comportamiento colectivo y yo invito a la ciudadanía que reemplacemos la canasta de cangrejos que parece que explica un poco nuestro comportamiento colectivo por el vuelo de los gansos el vuelo de los gansos Humberto y amable audiencia es una lección maravillosa de la naturaleza de cómo asociándonos entendiendo lo que tenemos que hacer podemos lograr mejor resultado hablamos de los gansos que a mí me gustan mucho los vuelos y me hablaste la vez pasada en la radio ¿vos querés decir algo de Fernando Lugo? porque te encontré tan nervioso ahí no, prefiero no hablar más de él porque le haríamos publicidad gratuita y prefiero que ¿pero usted te defraudó? totalmente totalmente pero yo creo que incluso si los demás candidatos y nosotros le dedicamos tiempo le vamos a hacer la publicidad que es lo que él está queriendo yo preferiría no mencionarlo bueno, pero no creí que comentabas tan nervioso en el camarín y yo te calmaba y ahora él me tiene que calmar a mí a mí no me pasó casi nunca yo no recuerdo en todo este trabajo me pasó con Stroessner varias veces varias veces la impotencia pero esta impotencia de un tipo yo no importa si voy a conseguir voto para Fernando Lugo vuelvo a decir que es es para no creerle absolutamente nada a partir de ahora diga lo que diga para mí Fernando Lugo ha muerto yo no le voy a hacer